Bailarines profesionales. Chequea bien, Giancarlo, chequea bien. Miren eso. ¿Vos sabes qué? Ya, te voy a proponer algo, se me acaba de ocurrir. Ahí hay chicas hermosas, te voy a dar la opción de que escojas a dos chicas. Pero siempre es uno, no más pía. Ha venido con vara, pues ha venido con vara. Lo veo tan emocionado, yo creo que se enamore. Yo tengo suficientes problemas, es posible que solo pueda escoger uno. No quiere, quiere una nomás. Yo creo que uno ya es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que yo pensé que no la tenía tan clara y por eso le propuse eso. Pero si la tiene clara, entonces vamos con una nomás. Cierren los ojos, chicas, por favor. Mark se acercará y le dará un besito en la mejilla, como un príncipe, así. Te voy a salir de avance, Mark. Este es el verdadero príncipe gringo. Así es, vamos a ver, ahí ya estamos viendo. Ella es Marietta. Ahora, ahí está Marietta, de nuestro país, peruana, de Cajamarca. Danielita, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, la miró! Prince Mark, Prince Mark. Ella es Andréita, ¿puede ser? A ver... Cintia, ya está. ¡Ay, no, Cintia la miró! ¡Ay, Dios mío! ¡Core, ay, Core, la corocha! ¡Ay, no, la carlota número dos! En la mejilla, en la mejilla, por si acaso. ¡Core, Cintia la vez! ¡Que se viene tu show, vale! ¡No se desconecten, MQM! ¡Ah, ah! ¡Oh! 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 Nunca se dejaron de mirar, dijo a... ¡La tenía clarísima! ¿Perdón? Esto sí. Va a llorar, va a llorar. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Este... A ver, vengan por acá, chicas. Ven Marieta, ven María. Vengan por acá. El momento les pertenece. Ahí están, no importa si se cruzan, no importa. Ahí está. En vivo, señor. Ahí está. Bueno, pienso que la tenías muy, muy clara desde el inicio. No. ¡Qué lindo! ¡Qué linda pareja hacen ustedes! ¡Sí, sí! ¡Qué linda pareja hacen ustedes! Y de esta forma, con la manito que nadie se ahoguera, porque ellos creen que no. Está, mira. Está un pento, todo el mundo se está viendo. Estupida, ¿por qué se miran así? Pero así, pues... Parece que estamos en plena conversación sin la necesidad de decirse alguna palabra. Carlota, yo creo que en el momento procedemos a retirarnos tú para allá, yo para acá. Y ya se lo dejamos ahí. ¿Margues? Y nosotros jalamos la cámara acá nada más y le decimos que... Le deseamos lo mejor, que se conozcan. Que se conozcan. Y antes de que bajen la luz... Antes de que bajen la luz, pinta de mi corazón. Mira, ve. Se viene tu show, vale, señores. Con dos grandes invitados. Con mi amigo Giancarlo Grande, por supuesto. Y la chiquita que no me acuerdo su nombre. ¡Vayanita, posiquita! ¡Vayanita, posiquita! ¡Ahora sí, señor director! Música romántica. Tono de luces romántico también. Y de esta forma, nos vamos al corte bailando. ¿Se acuerdan los lentos antiguamente cómo se bailaban los lentos? Agarraditos, abrazaditos. Agarraditos, abrazaditos. Enseñale. Hazle acordar, por favor. Tú también tú, tú. No me paga rápido, tú también ya. ¿Qué fue? Ok, y así nos vamos al corte. Con un mardito ilusionado. Enamorado. Que vive el amor. Enamorado. Que vive el amor. Sí. Aquí en MQM. Volvemos con... Tu show, vale. Nuestro jurado está listo, con plata en mano, porque hoy le regalamos absolutamente todo. ¿Cuánto vale el show que nos van a presentar los artistas del día de hoy? Oye, cantidad de billetes. Veo las caras, la producción preocupada. Pero tranquilo. Vamos a regalar bastante, vamos a regalar hoy día. Mira quién está en zona beat, Marc. Mira quién está en zona beat, Daniela. Uy, no, me muero. Oye, Dayanita, qué bueno verte. Estoy contándome. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te olvidaste de mí, pía. No, yo nunca me olvido de ti, Dayanita. Nunca me olvido de ti. Yo tengo las cosas bien claras al momento del show. Ojalá, hijita, ojalá. Me parece muy bien. Y tampoco jamás me olvidaré de Giancarlo Granda. Jamás me olvido de ti. ¿Cómo te vas a olvidar del gran Giancarlo? Nunca. No ha venido, pía. No ha venido Giancarlo, no ha venido. Ahí está. ¿Quieren ver el show? Ha venido su saco. Tu show, vale. ¿Con quiénes estás, Carlotita? Ya estamos listos y preparados. Jorge Barcársel y Ronald Cardón. Chicos, ¿qué pasa? Que se están pegando ahí ustedes. ¿Qué pasa? Bueno, realmente eso es para que se nos vayan los nervios. Así que... No. Yo también. ¡Chuy, chau, vale! Ellos son... El grupo son de fuego. Dicen que quieren ser bailarines profesionales. Sinvergüenza. Son más bravos que la patada. ¡Vayan! Ya, es que lo son, es que lo son. Son como maestros. Los invito aquí a venir al escenario. Ya estamos entonces listos para comenzar en 3, 2, 1, ¡va! Miren eso, ¿ah? Bailarines profesionales. Chequea bien, Giancarlo, chequea bien. Miren eso. No sé lo que hacer. No puedo comer. ¡Tuchú, vale! ¡Ay, Dios mío! Premiamos el talento por un plantel efectivo. La malanguita como go... Fíjate que paguen, ahora sí que paguen. Que paguen, paguen bien. Eso es. ¡Ay! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Venme con todo! ¡Jorge Bacárcel y Rodalperdoza! ¡Miren eso! ¡Es que ellos son campeones! ¡Oh, no! ¡Qué a gusto! ¡Ay, entonces se va! ¡Se fue! ¡Ay, Dios mío! ¡No, ya mucho ya! ¡Conocímoslo! ¡Dónde puedo! ¡Ya estoy demasiado ya! Chicos, bienvenidos, maravillosos. Dayanita, ¿cuánto vale su show? A mí me encantó muchísimo. Es más, yo les sigo a ellos en el TikTok. ¡Ah, qué mira! Y espectacular. ¡Qué bueno con él! ¡Es increíble! ¡De verdad! Yo, mira, para mí, su show vale... Para mí, tu show vale mil soles. ¡Mil soles! Oye, ¿qué te pasó, Dayanita? ¿Cómo no es tu plata? Marc, por favor, ¿cuánto vale su show? Yo quiero hacer un TikTok así, es impresionante. Lo vas a hacer, pero ¿cuánto vale su show? ¡600 soles! ¡600 soles! Ojo, acuérdense que la mitad, la mitad es lo que se queda, ¿no? El monto del medio. Entonces, vamos a ver contigo. Para mí, bailan muy bien. No tanto como yo, por ende, para mí su show vale 400 soles. ¡400,000, 600,000 soles, chicos! ¡Qué corte, bien ronda, que extraordinario! De verdad que sí. Vamos a un corte rapidito, loco, mucho más aquí en MQM. No se mueva. ¿Cómo vas a pagar 600 soles? ¡Qué lindo! La verdad que el jurado se ha quedado con plata en mano. Así que, Giancarlo, Marc y Dayanita, mañana tienen una cita nuevamente con nosotros en tu show, vale. Y a tremendos artistas que mañana se presentarán. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, el jurado VIP, también regresa. ¡También! ¡No vemos mañana! ¡Un besote! ¡Gracias por la sintonía! ¡Hasta mañana, Perú! ¡Chau! 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 ¡Chau!